Es un honor porque ustedes ya hoy día han logrado una meta muy valiosa y probablemente fundamental en sus vidas, que es el haber cumplido con todos los requisitos del riguroso proceso de admisión del MIRS-A. Yo decidí estudiar el MIRS-A por el impulso que le voy a dar a mi carrera, con las oportunidades de doble titulación que ofrece esta universidad y por el desarrollo de competencias gerenciales que desarrollo también desarrollando. Primero porque es una universidad de mucho prestigio. El MBA de ESAN es muy reconocido, tiene muchas especialidades, posibilidades de hacer intercambios internacionales. ESAN tiene un nivel muy alto en comparación con otras universidades en el mercado. Por las falencias profesionales que tengo, que principalmente son temas de negocios y de finanzas, debido a que hace como 10 años yo trabajo en producción. Yo decidí estudiar en ESAN. Yo asumí el reto de estudiar en ESAN. Yo decidí estudiar el MBA de ESAN.